La Iglesia de Jesucristo Quiero animarles a viajar a la Convención de Distrito en San Julián Es un nuevo lugar que será una oportunidad para predicar el Evangelio del Señor Será una oportunidad para dar testimonio en aquel lugar Así que amada Iglesia, saque tiempo este fin de semana y nos vemos allí Los animo a sacar tiempo Comuníquese con su supervisor de distrito y coordine para que podamos viajar juntos Es un gusto saludarlos por este medio Que Dios los bendiga mucho Que la Iglesia siga adelante Prosperando en la misión que Cristo le ha dado Así que amados hermanos, pastores, ministros, líderes, les recuerdo que tenemos que seguir trabajando en pro de la causa de Cristo La Iglesia de Dios de la profecía está ejecutando su plan de cenar, su plan de 10 años que se llama la visión 2020 Así que hasta el 2020 tenemos ahora cuatro valores centrales Que es la oración, el desarrollo del liderazgo, la cosecha y ahora la mayor domina Amada Iglesia en Santa Cruz Deseo que sigan adelante pese a lo difícil que pueda ser Pese a las circunstancias que puedan impedir para el avance de la obra Pero no se detenga Les animo a seguir orando Movilizando la Iglesia local en oración Desarrollando con el discipulado a la membresía Y cosechando a través del evangelismo A través de la plantación de nuevas iglesias A través de la cosecha Nuestros barrios, nuestras calles, nuestros vecindarios sean conquistados Para la gloria del Señor Presentemos el mensaje del Evangelio Persona a persona Así que la mayor domina Va a permitir que se sostengan esos otros tres valores centrales Nuestra fidelidad en nuestras ofrendas Nuestra fidelidad con nuestros diezmos al Señor Y no solo eso Nuestra fidelidad en nuestra mayor domina Familiar, personal Saludo a ustedes a la amada Iglesia De Dios en Santa Cruz Pido que Dios les continúe bendiciendo A los pastores Ministros A todos los miembros de la Iglesia En toda la región del Oriente Y en especial Al distrito de Santa Cruz Que Dios los bendiga Y deseo Animarlos A seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Sin cansancio Sin tregua Ya que los días son cortos Para la venida y el retorno de nuestro Señor Jesucristo Sigamos adelante Y sin tregua Avancemos en la obra del Señor Que Dios los bendiga mucho Paz de Dios ¡Gracias! 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 Gracias.